Sí, yo creo que dimos una imagen un poco más diferente, yo creo que llegamos un poquito más a puerta, tuvimos alguna ocasión clara, yo creo que el partido, si no recuerdo fue la de Larry en la primera parte que nos llega a meter el 0-1, yo creo que el partido hubiese cambiado. Pero bueno, la circunstancia fue así, empezamos 2-0, no fuimos al descanso, nada más empezar te meten el 3-0 y yo creo que eso ya deja al equipo muy tocado. Que ahora mismo, es el cuarto partido, tenemos que aprender lo primero de los errores, porque la verdad que ayer se cometieron muchos, pero bueno, hay que mirar hacia adelante, un paso más y olvidarlo, yo creo que nos tenemos que centrar en este momento en el Barça, aunque no sea fácil, pero bueno, hay que mirar hacia adelante, yo creo que no queda otra. Sí, es muy emocionante, al final es el mejor equipo del mundo, tiene a los mejores jugadores y que venga Vallecas y poder jugar contra ellos, la verdad que es muy emocionante y una ilusión tremenda. Eso sí, todos los equipos son matibles. Sí, es lo que tenemos que pensar, yo creo que al final todo el mundo sabe que el Barça pierde muy poquitos partidos durante el año, pero alguno pierde y entonces pues bueno, nosotros pues nos tenemos que hacer fuertes en casa y sobre todo pues olvidar esa imagen que hemos dado en Málaga y cambiarla pues si se puede contra el Barça. Yo creo que el 100% de cada uno, tener esa pizca de suerte en todos los aspectos, pero yo creo que tenemos que estar con una intensidad tremenda, no dejarlos respirar en ningún momento el partido y sobre todo pues las ocasiones que tengamos, fulminarlas. Bien, la verdad que bueno, no es mi primera vez, he jugado años atrás con esa posición y bueno, me siento cómodo y bueno, si el míster pues está considerando que puedo entrar en esa posición pues con una ilusión tremenda. Yo con tal de jugar, lo he dicho siempre, que pues encantado y bueno, si el míster considera que debo entrar pues vamos, magnífico. Os esperamos a todos en Vallecas este fin de contra el Barça.